Muy bien, chicos. Muy buenos días. Vamos a comenzar con el tema número uno del lenguaje de esta quinta unidad. Se denomina los verboides. ¿Ya, chicos? Los verboides son formas no personales de los verbos. Es una categoría gramatical que carece de accidentes gramaticales como el verbo. Aparentemente es un verbo, pero en sí se le dice un pseudo verbo. Así como hay un metaloide que no es un metal, así como es un androide que es una imitación del hombre, el verboide deriva de ahí. Es un nombre que en la apariencia pareciera ser un verboide, pero no lo es porque va a carecer de accidentes gramaticales. El accidente gramatical recuerda que el verbo tenía era número, era persona, era modo, era aspecto y era tiempo. En el caso de los verboides va a ser muy notorio. Esos verboides van a carecer de esos accidentes gramaticales, pero sobre todo no va a poder concordar con un pronombre personal. No va a haber una conjugación verbal. Los verboides se clasifican en tres chicos. Los infinitivos, los participios y los gerundios. Los infinitivos son todos aquellos verboides que terminan en ar, er, es decir, los sufijos de las palabras terminan en estos, en estas terminaciones. Los participios, estos son los infinitivos, ya número uno de los verboides. El número dos de los verboides se llama participio. Y el participio se caracteriza por terminar en los siguientes sufijos. ¿Cuáles son? A, do, i, do, yo, to, so. A, do, i, do se le denomina a los participios regulares, aquellas palabras que terminan en so, to, so, se llaman participios irregulares. Y por último tenemos los verboides denominados gerundios. Los gerundios son aquellos verboides que terminan en ando y terminan en gen. Cada uno de estos tres verboides que vamos a estudiar el día de hoy, chicos, tienen dos funciones. Bueno, volvemos a mencionar el concepto, que son formas no personales de los verbos. ¿Por qué? Porque no tienen conjugación verbal, no tienen accidente de persona. ¿Cómo mis? Claro, miren acá, chicos. Si tengo el verboide estudiar, yo puedo decir, ¿quiere estudiar? ¿Quiere estudiar? ¿Iban a estudiar? Si digo correr, ¿puedo decir Matías correr? ¿Puedo decir Santiago reír? ¿Puedo decir Han John Su vivir? No, ¿verdad? No puedo decir Han John Su estudiar. No puedo decir Fiorella comer. No puedo decir Mauricio saber. No tendría sentido, ¿no? Pero sí podría decir él va a amar, Mauricio va a cantar, Iván va a correr. Puedo decir Han John Su va a reír. Ay, sí, ¿verdad? Es decir, estas formas no personales de los verbos se llaman así porque carecen de accidente de persona. No se puede conjugar al sujeto con el verbo o al pronombre con el verbo. Los que terminan en ar, tenemos algunos ejemplos, mira, amar, cantar, estudiar, chatar. ¿Quién me menciona? A ver, chicos, otros verboides que terminan en ar, pero que sean, deriven de verbos, lo que sean verboides. A ver, Andrés, dime algunos verboides que terminen en ar, que no sean los que están acá. Aparte de amar, cantar, estudiar, chatar. Por ejemplo, pensar. ¿Qué más, Andrés? A ver. Dibujar. Llorar. Muy bien, Andrés. Mauricio, a ver, dime otros verboides que terminen en ar. Nadar. Nadar. Muy bien, Nadar. Fiorel, a ver, otros verboides infinitivos que terminen en ar. No puede, tiene que ser otro, ¿verdad? Sí, diferentes a los que están acá que terminen en ar. ¿O puede decirme alguno que terminen en er o en ir también? Al final todos son infinitivos que terminen en er o en ir. A ver, tú, Jasón. Verboides infinitivo que terminen en er o en ir. Leer. Leer. Muy bien, Jasón. ¿Qué más? A ver, Romy, uno más, dime tú. Terminen en ir. Er, ir. A ver, Romy, Heidi. Verboides infinitivo que terminen en er o ir. Beber. Beber. Muy bien, ¿qué más? Perseguir. 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 Muy bien, muy bien, chicos. Convivir. Convivir. Muy bien, muy bien. Ya. Existir. Existir. Todo lo que ustedes han mencionado se llaman verboides infinitivos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver que los verboides infinitivos tienen dos funciones, chicos. Tienen la función de ser núcleo del sujeto, o sea, la parte principal del sujeto. Por ejemplo, si yo digo el rezar ayuda al cuerpo. Verbo es ayuda. Ahora la pregunta, ¿qué ayuda al cuerpo? El rezar, ¿no? Porque es como una especie de meditación, ¿verdad? Pues, ¿qué cosa ayuda al cuerpo? El rezar. ¿Te das cuenta que aquí está el verboide infinitivo que termina en er? Está cumpliendo función de núcleo del sujeto. De eso estamos hablando en la oración. El rezar ayuda al cuerpo. Número dos. El caminar ayuda a la circulación. A ver, ¿cuál es el núcleo del sujeto en esa oración, dos, chicos? ¿Cuál es? ¿Qué ayuda a la circulación? El verbo conjugado es ayuda. Caminar. Muy bien, el caminar. ¿Te das cuenta que este artículo está cumpliendo función de sustantivizar al verboide? O sea, mis, ¿qué un verboide puede ser núcleo del sujeto? Claro. Siempre que esté sustantivizado del artículo. Recuerda que el artículo es el sustantivizador universal. A ver, ¿quién me puede crear una oración del verboide infinitivo con la función de ser núcleo del sujeto? Le ponemos un 20 en oral. A ver quién me dice. Yo les digo uno, ¿ya? Chicos, por ejemplo, el cantar. El cantar alegra el alma. ¿Qué alegra el alma? El cantar. ¿Qué se dice del cantar? Alegra el alma, ¿verdad? A mí, por ejemplo, el cantar me desestresa, me relaja, me desestresa. ¿Quién no? ¿Verdad el cantar? Muy bien, a ver ustedes. A ver, ¿quién me da un ejemplo parecido en la cual el verboide infinitivo cumple la función de núcleo del sujeto y esté sustantivizado por el artículo? Para ponerle un 20 en oral. A ver, ¿quién me dice un ejemplo? Cualquiera de ustedes. A ver, Camila, Heidi, Chiara, cualquiera. A ver. A ver, Reyes, tienes que encender tu cámara. Milagros también, Chiara. Lo voy a tener que retirar de la sala. Rodríguez, tu cámara. Gerard, tu cámara. Benjamin. Repito, yo no hago clase con alumnos fantasmas. Tiene que haber un respeto. Un momentito, mis. Todos me prenden la cámara porque si no, los voy a retirar. Y es hoy día la última vez que hago esa aclaración. Si el día miércoles entran sin cámara, yo no los voy a eliminar, sencillamente. Y así vuelvan a querer ingresar, yo no los voy a admitir. Porque esto ya lo conversaremos con sus padres. No es posible que entren a clase sin cámara. ¿Cómo sé que están estudiándonos? ¿Cómo sé que están aprendiéndonos? ¿Cómo sé que me están escuchando o están por ahí jugando? ¿Ya? Partan por respetarse ustedes mismos. No se engañen. Si yo voy a estudiar en etapa de estudiar, tengo que aprender. Lo que te enseñamos ahora no te lo van a volver a enseñar nunca más en la universidad. En la universidad ya vas a aprender tu carrera. Cuando ustedes sean padres de familia, ustedes van a querer también enseñarles a sus hijos cuestiones básicas. ¿Qué tal? El hijo te dice, papi, papi, por favor, enséñame que sea el verboide. ¿Cuándo el verboide cumple función? Y no vas a saber. Tienes que aprender cuestiones básicas. Nunca en la vida, chicos, se aprende tanto como en el colegio. Nunca. En el colegio se aprende todo, con los mitos universales de todos los cursos. Ya en tu universidad vas a aprender solamente tu especialidad. Pero es bueno ser culto. Si ser culto se implica tener cultura general. Rayas, enciende tu cámara, por favor. Seara, tu cámara. Es como si estuviéramos en clase de salón. No estaremos en el mismo lugar. Pero tengo que verlo. Arianna, no te veo. No hay vergüenza que me veo bien, me veo mal. No estamos en un curso de belleza. Estamos en clase y lo importante es que ustedes estén presentes. A ver, ¿quién me va a dar el ejemplo para ponerle su veinte en oral? ¿Quién me da? A ver, el ejemplo para ponerle veinte en oral, chicos. Ya, si nadie me da el ejemplo, yo elijo a quién. A ver, Terry, dime un ejemplo donde el verboide infinitivo cumple la función de sujeto. ¿Cuál es el ejemplo? Con cualquier infinitivo. Puede terminar en ar, puede terminar en er o puede terminar en ir. Camila, a ver, tú. A ver, cualquiera de los dos, Terry o Camila, un ejemplo donde el verboide infinitivo cumple la función de sujeto. Yo les digo uno más. ¿Cuál es el ejemplo? Yo les digo uno más. A ver, el llorar causa tristeza. ¿Qué causa tristeza? El llorar. Se dice el llorar causa tristeza. Llorar lo convertí en núcleo de sujeto porque le acompañé el artículo. Gerard Surgo, a ver, dime tu ejemplo. Levantaste la mano. Mi primo aprendió a caminar. Gerard, a ver, dame tu ejemplo. Mi primo aprendió a caminar. Es la oración. Ya, pero en mi primo aprendió a caminar, Gerard, no está el verboide con función de sujeto, porque ahí el sujeto es primo. ¿Quién aprendió a caminar? Primo. Se dice de tu primo aprendió a caminar. Entonces, ahí hay un verboide infinitivo, sí lo hay, pero ahí está como una frase verbal, como una frase prepositiva en el predicado. Queremos que esté en el sujeto. A ver, Samuel, tu ejemplo. El nadar ayuda a mejorar problemas circulatorios. Excelente, Samuel. ¿Qué cosa ayuda a mejorar problemas circulatorios? El nadar. ¿Qué se dice del nadar? Ayuda a los problemas circulatorios. Donde el nadar se ha convertido en un núcleo de sujeto, ya que Samuel agregó el artículo. Muy bien, Samuel tiene su venido. Camila, ¿me puedes dar un ejemplo? Benjamin, enciende tu cámara. Reyes, enciende su cámara. A ver, medio minuto para Reyes y para Moscosos, no los voy a tener que retirar. A ver, ambos por favor, enciende su cámara. A ver, Camila, tu ejemplo. Donde el infinitivo sea sujeto. ¿Alguien más un ejemplo? Katie, tu cámara. Reyes. A ver, por favor, estoy esperando Romero. Ya, los voy a tener que retirar en todo caso. No es que yo enciende una vez y luego apago. Tienen que estar prendidos durante toda la clase. Siguiente ejemplo. Mira acá. ¿Cuándo además, qué es otra función cumple el verboide infinitivo? Mira acá. También puede cumplir función de verbo. Mis, usted dijo que el verboide no era un verbo porque carecía de accidentes gramaticales. Claro, chicos, pero sí puede llegar a transformarse en un verbo. ¿Y cómo, mis? ¿Cómo se hace para que el verboide se convierta en un verbo? Mira acá. En este ejemplo que vemos acá está el verboide ir. ¿Te das cuenta? En este ejemplo que está acá está el verboide viajar, viajar. Y le agregué estos verboides, chicos. Le agregué un verbo conjugado. Mira. Ellas querían ir a la fiesta. Ahora ya se puede conjugar. El verbo ahora es querían ir. Y el verbo ahora es deseaba viajar. Él, o sea, Ricardo, deseaba viajar a Japón. Ellas querían ir a la fiesta. ¿Te das cuenta? Ya tiene conjugación. Gracias a que, mis? Tiene conjugación gracias a que le agregué este verbo conjugado deseaba. Y aquí también le agregué el verbo conjugado quería. Entonces, si yo solamente hubiera dicho ellas ir a la fiesta, no tendría sentido. Porque ir es un verboide. Si yo decía, Ricardo, viajar a Japón, poco tenía sentido. Pero como mencioné, Ricardo deseaba viajar. Ellas querían ir. Ahora ya tiene conjugación. O sea, mis? Que el verboide infinitivo tiene dos funciones. Claro, tiene dos funciones. El núcleo de sujeto, como sustantivo de la oración. Y el verbo, propiamente dicho. ¿Cuándo se convierte en verbo el verboide? Cuando le acompaño otro verbo conjugado. O puede ser un verbo auxiliar. Por ejemplo, en lugar de decir ellas querían ir, podría haber dicho ellas, mira, han de ir. Han de ir. A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver, Andrés. Si yo tengo el verbo comer. ¿Puedes convertirme? Este verboide, perdón, verboide, ya porque termina en infinitivo. Este verboide comer en un verbo, agrégale un verbo auxiliar a comer. Le pongo el ejemplo, Andrés. En lugar de decir, como yo no puedo decir Andrés comer tallarines, voy a decir Andrés ha de comer tallarines. Andrés quiere comer tallarines. Andrés va a comer tallarines. Mira, le he agregado diferentes verbos conjugados o auxiliares para que comer ya pueda tener conjugación. Un ejemplo más, Andrés. A ver. Planchar. ¿Puedes convertir este verboide en un verbo? Acompáñale otros verbos conjugados u otros verbos auxiliares para que por fin tenga conjugación verbal con un sujeto o un pronombre. Planchar. ¿Qué lo puede hacer? A ver. ¿Qué no puede decir Samuel planchar su perna? No puede decir Camila planchar su falda. ¿Pero qué le puedo agregar para que se convierta en una frase verbal? Un verbo auxiliar o un verbo conjugado. A ver, inténtenlo. ¿Puedo decir Camila? Tiene que planchar su falda. Va a planchar su falda o ha de planchar su falda. Puedo decir Samuel va a lavar su perno. Tiene que lavar su perno. Va a lavar su perno. ¿Se dan cuenta? Le he agregado verbos auxiliares o verbos conjugados para que ahora tenga conjugación verbal con un pronombre o con un sujeto. Que en este caso era Camila, Samuel y Andrés. Un ejemplo más. Un último ejemplo más. Viajar. No, viajar no. Ya está en el ejemplo. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo, chicos. Cocinar. Cocinar. A ver, al verbo y de cocinar, conviértelo en verbo, por favor. ¿Cómo irías para convertir el verbo cocinar en verbo? Matías, ¿puedes hacerlo? A ver, ¿cómo convierto el verbo cocinar en verbo? ¿Cómo convierto el verbo y de infinito cocinar en verbo? ¿Cocinar? No. ¿Cómo lo convierto en verbo? Pero sin variar, sin modificar el verbo y de cocinar. A ver, ¿quién convierte cocinar en sujeto? Vamos a poner las dos funciones. A ver, primero. Vayamos por lo más fácil. ¿Cómo convertimos cocinar en núcleo de sujeto? ¿Alguien puede convertir cocinar en núcleo de sujeto? Porque es una de las funciones del verbo. Puede decir, el cocinar es un arte culinario. A ver, llegar a tu ejemplo. Ella ha de cocinar. Excelente, Matías. Cocinar. Yo no podía decir, ella cocinar rico. Ella ha de cocinar su almuerzo. Ella ha de cocinar para su familia. Entonces, ahora sí, excelente, Matías, tienes tu veinte. Porque Matías, a cocinar le ha agregado el verbo auxiliar. A, y la preposición D. Muy bien. Nada más, a ver, por favor. Quiero que todos entiendan. No solo Matías ni Samuel. Todos tienen que entender. A ver, con el verbo besar. Besar. A ver, ¿quién me convierte el verbo besar, el verbo y de besar, en un verbo? ¿Quién me convierte el verbo y de besar en un verbo? Menos Matías y Samuel. A ver, ¿quién puede participar? Ella va a besar. A ver, ¿qué me dijo? Ella a besar. Ella a besar. Pero ella a besar, ¿tiene sentido? A ver, complétame la oración. Invítame toda la oración. Vas bien, vas bien, pero te falta una palabrita. Te falta un pequeño lexo. Por ejemplo, puedo decir, Julieta ha de besar a Romeo. O Julieta quiere besar a Romeo. O Julieta va a besar a Romeo. Entonces, ahora ya puse a de besar. No sé quién, ¿quién de ustedes me dijo a besar? Pero no es a besar, a de besar. A de besar. Tiene que faltar la preposición de ahí. Ahora sí se convierte en verbo. Muy bien. Un ejemplo más. Un último ejemplo con el verbo y de estudiar. A ver, estudiar. ¿Quién me convierte el verbo y de infinitivo estudiar en un verbo? Aumentale un verbo auxiliar o un verbo conjugado. A ver, ¿quién? A ver, a ver, con estudiar. Dígame una oración donde estudiar lo conviertas en un verbo. A ver, Gerard, una vez más, Gerard, a ver. Necesito estudiar por el examen. Muy bien, necesito estudiar. Yo necesito estudiar. Ahora sí, Gerard, tiene conjugación verbal. Y has convertido tu verbo y de un verbo. Mi Gerard tiene 20. ¿Alguien más, aparte de necesito estudiar, puede decir otro? Otro ejemplo donde estudiar sea verbo. Se convierta de verbo y de verbo. No solamente necesito estudiar, pueden haber más formas. Más formas verbales. ¿Quién me dice? A ver. Todos los alumnos deben estudiar. Muy bien. ¿Quién me dijo? Mauricio. Mauricio, tienes 20. Muy bien. Los alumnos deben estudiar para poder aprender. ¿Quién más? A ver, una más, una más. A ver, ¿quién me utiliza un verbo auxiliar derivado de a ver? La, yo, a, pás, la, nosotros, m, usted, san. ¿Quién me utiliza un verbo auxiliar? A ver, no estudiar. ¿Quién más? A ver. A ver, ¿alguien más participe? A ver, ¿alguien? A ver, Saori, por ejemplo, con estudiar, conviértelo en verbo. ¿Ese verbo, Ibe? Ellas deberían estudiar para pasar el examen. Muy bien, Saori. Ellos deberían estudiar para pasar el examen. Muy bien, Saori. A ver, yo también. Pero nadie me ha dicho con un verbo auxiliar. A ver, ¿quién me dice con un verbo auxiliar? A ver, Milagro, ¿me puedes decir un verbo auxiliar? Heidi, a ver, con un verbo auxiliar. A ver, ¿qué le podemos agregar a estudiar? Ella ha de comer su comida. ¿Cómo, cómo? Ella ha de comer su comida. Muy bien. Ha de comer. Hay un verbo auxiliar. En este caso, bueno, te pedí con estudiar, pero si me pones con comer, está muy bien también. Ha de comer sus alimentos. Ha de comer su comida. ¿Quién participó? Alonso Mendoza. Alonso, muy bien, Alonso. Qué milagro verte por acá, Alonso. Muy bien. Ella ha de comer sus alimentos. Muy bien. Ha de comer. Excelente ejemplo, Alonso. Muy bien. Ya, está bien. Ya hemos pasado el verbo y de participio. Ya, ahora vamos a pasar al verbo y de, perdón, al verbo y de infinitivo. Ahora vamos a pasar al participio. ¿Qué es el participio? El participio son aquellos que terminan ya no en ar, er, como los infinitivos, sino terminan en ad, en ido, en to, en to y en so. Chicos, los que terminan en ad o e ido se llaman verboides, participios regulares. Y los que terminan en chotoso se llaman participios irregulares. ¿Esto derivan de los verbos? ¿De los verboides? Claro, todos derivan de los verboides. Todos los infinitivos los puedo pasar a participios absolutamente todos. Por ejemplo, ¿cuál es el infinitivo de amado? Amar. Pero en participio se convierte en amado. Termina en ad. ¿Cuál es el infinitivo de cantado? ¿Cuál era, chicos, el infinitivo de cantado? ¿Cuál era el infinitivo de estudiado? De estudiar. ¿Infinitivo de temido? Temer. Temer. ¿De comido? Comer. ¿De corrido? Correr. Claro, porque son los que terminaban en er, cuerdas, pero ya le corresponde ido. Y a los que terminan ir también le corresponde ido. ¿Convivido? Convivir. Convivir. ¿De vivido? Convivir. ¿De corregido? Corregir. Corregir. Muy bien. Entonces, chicos, todos los verboides se pueden convertir de infinitivos a participios o de participios a infinitivos viceversa. A ver, ¿quién me menciona otros verboides infinitivos que terminan en lado, oído, oto, 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 y que tengan un concepto de adjetivo? Porque la función de estos verboides, principios, va a ser de un adjetivo calificativo o de una cualidad. Por ejemplo, ¿amado es una cualidad de quién? Yo puedo decir esposo amado, hijo amado, puedo decir música cantada, poema declamado, libro estudiado, león temido. ¿Qué le pone un adjetivo a comido? Helado comido, plato comido, corrido, maratón corrido, por ejemplo, convivido, el tiempo convivido, vivido, momentos vividos, examen corregido. ¿Te das cuenta? Estos verboides participios se caracterizan porque siempre van a cumplir función de adjetivo calificativo. Mira acá, funciona como adjetivo, dice, mira acá. Ahora vemos acá, se casó con un vestido prestado. ¿Dónde está el verboide participio que cumple función de adjetivo en esta oración? ¿Qué me dice? A ver, se casó con un vestido prestado. ¿Dónde está en esta oración el verboide participio que cumple función de adjetivo? ¿Qué me dice dónde está? ¿Qué me dice, Verdo? ¿Pestado? ¿Cuál? ¿Pestado? Muy bien. Es un vestido alquilado, comprado, no, prestado. Pero yo pude decir comprado, pude decir vendido, pude decir alquilado, ¿no? Dice prestado. Entonces, prestado es la cualidad del vestido, es la característica. Se está calificando a vestido. Mis, vestido también es verboide. No, pues chicos, vestido es un sustantivo, el nombre de una prenda. Solo que termina en ido, incidentemente, pero no es un verboide. También prestado, sí, porque deriva del verboide definitivo, presta. Con función cumple, adjetivo, califica, activo, característica, cualidad de los sustantivos. Encontró el boleto roto. ¿Dónde está el verboide participio en la oración número dos? Recuerda que los verboide no solo terminan en grado de oídos, sino también en cho, en to y en so. A ver, ¿dónde está? En rata. Muy bien. De romper, deriva, roto. Porque no se dice rompido, ni rompida. Ya, así habla el chavo, nosotros no. ¿Ya? Muy bien. Encontró el boleto roto. El boleto está roto. Mira, el roto está calificando a boleto. Entonces cumple función de ser adjetivo califica. Y, ¿te das cuenta? Muy bien. A ver, en el ejemplo tres, ¿quién me dice dónde está? Ah, no, son dos ejemplos nada más. Dice que el participio también puede funcionar como verbo. Es decir, al igual que el infinitivo, le podemos agregar un verbo conjugado o un verbo auxiliar y lo convertimos en un verbo. Porque por sí solo no cumple función de verbo. No se puede conjugar. Mira acá. Regalado. Yo no puedo decir que José ha regalado su fortuna. No puedo decir que Cristian ha ingresado a la universidad. Tengo que decir que José ha regalado su fortuna. Tengo que decir que Cristian ha ingresado a la universidad. Les tengo que colocar un verbo auxiliar. ¿Cuál es ese verbo auxiliar? Derivado de haber. Gerard, ¿tienes una pregunta? ¿Quieres decir algo, hijo? Levanta la mano. Gerard, ¿quieres decir algo? Perdón, Mil, la tenía así desde hace rato. Ah, ya. Mira acá. Dice acá. Él ha regalado su fortuna. Ahí sí puedo decir él o el magnate. Él ha regalado su fortuna. Él, Carlos, ha ingresado a la universidad. O yo he ingresado a la universidad. Ahora sí tienen función de ser verbos. ¿Por qué, mis? Porque le agregué el verbo auxiliar. ¿Cuál es? El derivado de haber. Yo he, tú ha, celá, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. Acá también. A ver, mira. Acá tenemos varios ejemplos de participios. Mira acá está. A ver. Andrés, conviérteme amado en un verbo. Conviérteme el verboide amado en un verbo. ¿Cómo lo voy a convertir en un verbo, mis? Agregándole un verbo auxiliar. Yo te he amado desde siempre, por ejemplo. Con cantado. Mis, Carla ha cantado en el carao. Con estudiado. Matías ha estudiado medicina, por ejemplo, ¿no? A ver, con temido. A ver, Samuel, dime un verbo, dime un verbo con temido. Convierte el verboide temido en un verbo. Agrégale un verbo auxiliar. Conviértelo en una frase verbal. Con un verbo compuesto. ¿Ese hombre es mi temido? ¿Cómo? ¿Ese hombre es muy temido? Ya. Si tú me dices que ese hombre es muy temido, estaría cumpliendo la función de ser un adjetivo. Porque estoy calificando. Mira, hombre es temido. Le has puesto un verbo copulativo es. Y luego le has puesto es temido. Este miedo califica hombre. Ahí sería un atributo o una cualidad o sea un adjetivo. No queremos con función de verbo. Sea verbo. A ver, agrégale un verbo auxiliar. Derivado de haber. A ver, yo he, tu as, el a, nosotros seamos, ustedes han, ellos han. Agrégale un verbo auxiliar derivado de haber y luego le agregas el verboide temido. Yo he temido. Tu as, temido. El a, temido. Nosotros hemos, temido. A ver, un ejemplo. Samuel. Ha de ser temido. ¿Cómo? Ha de ser temido. Muy bien, muy bien. Podemos decir, esa empresa ha de ser temida. Puedo decir, ese león ha de ser temido por su, por su jungla, ¿no? Ese león ha de ser temido. Muy bien, Samuel. Ahora sí. A ver, con comido. Matías, dime un ejemplo con comido. Donde lo conviertas en verbo. Convierte el verboide participio comido en verbo. Conviértelo en verbo. Agrégale un verbo auxiliar. A ver, Matías. Agrégale a comido un verbo auxiliar. ¿Ha de comer? No, ya pasamos el infinitivo, Matías. Estamos en participio. Estamos en participio. Las participios terminan en ad, oído, chotoso. Ad, oído, chotoso. Ad, oído, chotoso. Estamos en comido. A ver, a comido, agrégale un verbo auxiliar para que lo conviertas en verbo. Por ejemplo, ayer he comido un rico arroz con pollo. Ayer he comido arroz con pollo. Entonces, he comido, es ahora la frase verbal. ¿Por qué, Miss? Porque le agregué un verbo auxiliar derivado de haber. ¿Cuáles son los derivados de haber? Yo he, tu as, el a, nosotros hemos, ustedes han, ellos han. ¿Ya? Haber concorrido, Matías. Haber concorrido. Agrégale un verbo auxiliar a corrido. ¿Cómo se llama la chica esta que ha ganado como el primer puesto en Latinoamérica? ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan? ¿Han visto los juegos? ¿Cómo se llama esa chica? De Huancayo, ¿es? ¿No se acuerdan? ¿Están mirando los juegos, chicos? Tienen que emocionarse cuando juega Perú. Mira, no recuerdo el nombre de la chica. La he estado ahí aclamando, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Es de Huancayo. De todas las corredoras a nivel mundial, mundial, ella ha sido la primera. Está en el puesto, creo que 13 o 14, la primera en toda Latinoamérica. O sea, la he ganado a todos los de Latinoamérica. Claro, no quedó el primer puesto en la maratón, pero pues a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ya es un logro. No me acuerdo el nombre. Es una chica huancayina. Ya, entonces podemos decir que ella ha corrido en la maratón. Ella ha corrido en el concurso. Ya, entonces ahí lo estamos convirtiendo en verbo. A ver, con convivido. ¿Qué me convierte el verboide participio convivido en un verbo? A ver, claro, ¿puedes hacerlo? Conviérteme el verboide participio convivido en un verbo. Yo, et, oa, sela, nosotros hemos. Y agrégale convivido. A ver, claro, vamos, agrégale un verboide auxiliar derivado de haber. Yo, et, oa, sela, nosotros hemos. Ustedes sangue, ellos sangue. Le agregas convivido y creas la oración. Gracias. Por ejemplo, nosotros hemos convivido un año de pandemia. Hemos convivido ya el año pasado, un año de pandemia. Hemos convivido. ¿Convivido? Convivido. Convivido. Fiorella, ¿puedes hacerlo? Convivido. Un ejemplo, convivido. Agrégale un verboide auxiliar derivado de haber. Yo, et, oa, sela, y te hace una oración. ¿Yo? ¿Cómo se llama? A ver, por ejemplo. ¿A mí me pregunta a mí? Sí, a ti. Ya, ahorita le digo, ¿me puede dar un ratito? A ver, Romy, ya, Romy, a ver, tú quieres participar. A ver, Romy, convierte la palabra vivido, el verboide vivido en un verbo. Yo he vivido en Lima. Excelente, Romy. Yo he vivido en Lima. Yo he vivido en provincia. Muy bien, Romy, tienes un verboide. Simple, chicos. ¿Cómo convertimos un verboide en verbo? Le agregamos solamente su verbo auxiliar. Ya está, así de simple. Si lo quiero convertir en adjetivo mismo, otra función, lo coloco al costado de sustantivo. Nada más. Corregido, a ver, con corregido. A ver, ¿quién me dice un ejemplo con el verboide corregido pasado a verbo? Agregándole un verbo auxiliar. A ver, Heidi, ¿me puedes decir el ejemplo? Heidi, no te veo, estoy viendo tu pizarra nada más, Heidi. Nayeli, truces, a ver, tu ejemplo. Convierte el verboide corregido en un verbo. Melanie, a ver, Terry. A ver, Romy, nuevamente. A ver, Romy, ayúdanos. Corregido, conviértelo en verbo. La misa ha corregido los exámenes. Excelente, Romy. La misa ha corregido, ha corregido los exámenes. Está, miren qué bonita oración de Romy. Ahí está. ¿Cuál es el verbo, Romy, en esa oración? Corregido. ¿Sólo corregido? Corregido los exámenes. No. ¿El verbo se ha corregido la mis? Desde el verbo acá. Ah, claro. Porque yo no puedo decir la mis corregido los exámenes. La mis pegado a las fichas. La mis entregado el temario. Ha entregado, ha corregido, ha revisado. ¿No? Así tiene que ser con el verbo auxiliar derivado de haber. Muy bien, ahora sí. Y pasamos al último verboide. El último verboide se denomina verboide gerundio. Son aquellos chicos que terminan en ando, yendo. Mira, pasan las terminaciones. ¿Cómo bebiendo? ¿Cómo cantando? ¿Cómo estudiando? Se clasifican de dos formas. Simples y compuestos. El compuesto está agregado con el yendo, ¿no? A bien. ¿Qué funciones cumple? El ser un adverbio de modo. Siempre expresa una forma en cómo desarrollamos las acciones. Por ejemplo, tu amiga entró. ¿Cómo entró? Saltando. Carla baila. ¿Cómo baila? Cantando. Están cumpliendo función de ser adverbios de modo. También pueden ser frases de... También pueden ser parte de una frase verbal. Puedo decir, estoy cantando. Estoy cantando. Puedo decir, estoy corriendo. Puedo decir, también estoy cocinando. O estamos cocinando, ¿no? Puedo decir, estamos... Estamos cocinando. ¿Te das cuenta? Entonces, también lo puedo convertir en verbos. Pero, ¿cómo si le agregamos un verbo auxiliar? Generalmente, los verbos auxiliares para los verboides gerundios, gerundios, son los derivados de estar, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿qué me dice un ejemplo de verboide gerundio? Por ejemplo, comprando, dibujando, cantando, corriendo, bebiendo, cocinando, bebiendo. Si lo convierto en un verbo mismo, puedo decir, estoy cocinando, estoy comiendo, estoy barriendo, estoy limpiando, estamos viendo, estamos resolviendo, estamos atendiendo, etcétera. Le agregamos un verbo auxiliar derivado de estar. Vamos a responder las preguntas primero, ¿ya? A ver, indica la oración que contenga un participio con función adjetiva. Recuerden, chicos, que los participios terminan en A, DO, I, DO, CHO, TOSO. ¿En qué oración ese participio cumple función de ser un adjetivo calificativo? Porque recuerda que también puede ser un verbo. Pero, ¿en qué oración ese participio es adjetivo calificativo? A ver, ¿qué me dice dónde? La E. Muy bien. ¿Cuál es el verbo y de participio en esta oración? ¿Se hizo? No, eso es un verbo regular, eso es un verbo conjugado, donde el verbo y de participio cumple función de sujeto. Esa clave está bien, a la C, la E, pero tienen que decirme dónde. ¿Cuál es el verbo y de participio en la clave? Soleado. Soleado, muy bien. ¿Quién califica soleado? Porque acá dice que ese participio tiene que cumplir función de adjetivo. Ya. Y soleado es mi verbo y de participio cumple función de adjetivo. ¿A qué sustantivo califica? Día. A día, por eso digo día, soleado. Esta es la clave donde el verbo y de participio cumple una función adjetiva. Esta es la clave, muy bien. Dos. ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? Otra vez, miren, la misma pregunta, pero con otros ejemplos. El verbo y de participio que termina en ad, oido, cho, to, so. ¿En qué oración funciona como adjetivo calificativo? Parecido a día soleado, califique que modifique a un sustantivo. Pero recuerda que los participios pueden terminar en ad, oido, cho, to, so. La C. Muy bien, la C. ¿Cuál es el verbo y de participio en la C? Querido. Querido. Querido, muy bien, querido. ¿Y a quién calificará querido? Se supone que alguien, no solo que está tácito. Siempre, el sujeto está tácito. Yo puedo decir, José fue muy querido. Rubén fue muy querido. Pedro fue muy querido. Raúl fue muy querido. Solamente que no estoy colocando el sujeto tácito. Pero se sobreentiende que está calificando a ese sujeto muy bien. Esa es la clave. Y ahí cumple función de ser adjetivo. A ver, relacionemos correctamente. Conquistando. Si termina en ad, o yendo, ¿qué tipo de verbo y de es? ¿Infinitivo, participio o gerundo? Participio. Recuerda que los participios terminan en cho, to, so. Ad, oido, cho, to, so. Conquistando sería un gerundio porque terminan ando. ¿Rogar qué sería? ¿Infinitivo o participio? Rogar. Un infinitivo. 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 ¿Y muerto? Participio. Participio. Muy bien. Participio. ¿Cuál sería la clave, chicos? Uno. Uno B. Ferundio. Dos A. Uno B. La B. La B. Muy bien. Pregunta número cuatro. ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? Nos han repetido la pregunta, ¿no? Acá está. La misma clave. Oración con verbo regular. Este tema, chicos, no debía estar. Disculpen el caso porque el tema regular lo vamos a ver la siguiente clase todavía. Disculpen aquí. Estamos viendo verbo y de verbo regular lo vamos a ver en otra clase. ¿En qué oración el infinitivo funciona como sujeto? A ver, ¿qué me dice dónde el infinitivo que termina en ar, er, ir funciona como sujeto? ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que vimos? El amar es placentero, el nadar ayuda a la circulación, ¿se acuerdan? Vimos estos verboides con función de sujeto, de ser nuclear sujeto. ¿Dónde está? ¿En la C? A ver, claro. ¿A quién no le gustaba su contar? Se supone que a nadie, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa no le gustaba su contar? Acá en esta oración su contar es el sujeto. Muy bien, Samuel. Siete. ¿Cuál es la oración que presenta participio irregular? Chicos, recuerden que los participios regulares terminaban en ad oído, chotoso. Y los irregulares terminaban en... Y los irregulares terminaban en... Regulares ad oído. Y los irregulares, chotoso. ¿En dónde hay un irregular que termina en chotoso? Un participio irregular que termina en chotoso. ¿Dónde está el verboide? Participio irregular que termina en chotoso. ¿Dónde está? Recuerda que los verboides participios regulares terminan en ad oído. Y los irregulares en chotoso y soy. No encuentran función de verbos o de adjetivos calificativos. ¿Dónde está? A ver, chicos, ¿dónde está? ¿Ese participio? ¿Dónde? La de. La de. A ver, ¿cuál sería, Samuel, la de? ¿Vario? No, porque varios no termina en chotoso ni en chotoso. Vario solamente es un determinante indefinido. ¿De morir qué deriva? Participio. ¿Cómo se dice morir en participio? Muerto. En masculino y en femenino sería muerto. Estuve muerta de miedo con esa película. Ya sería la C. Porque muerta es el principio regular ya que termina en todo. Todo lo que en este caso le han puesto está en femenino. Muy bien. ¿Cuál es la oración que presenta un infinitivo? A ver, ¿en qué oración tenemos un verboide infinitivo que termina en ar, er, o ir? ¿Dónde está? La C en convencer. Muy bien. Me sabe convencer siempre. ¿Y quién me dice qué función cumple ahí ese verboide? ¿Sujeto o verbo? Este verboide, chicos, ¿qué función cumple en esta oración? ¿Sujeto o es verbo? ¿Es el núcleo de sujeto o es un verbo? Se está convirtiendo en un verbo. Me sabe convencer siempre. ¿Qué dicen? Mira, está al lado de un verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado? Sabe. Está al costado de sabe. Entonces sería función de verbo, porque todo esto forma mi verbo compuesto. Muy bien. Nueve. Las formas no personales de los verbos. ¿Cuáles son los verboides que hemos estudiado? Sinónimo de formas no personales verboides. ¿Cuáles son? Así. Muy bien. Participio infinitivo y gerundio. Muy bien. Marca la clave que presenta una relación correcta. ¿El infinitivo cumple función de adverbio? ¿El participio cumple función de gerundio? ¿El gerundio siempre cumple función de adjetivo? ¿El gerundio de adverbio o el infinitivo de adjetivo? ¿Cuál es? La de. El verboide gerundio que termina en ando y yendo siempre va a cumplir función de ser un adverbio de modo. Como decían los ejemplos, María viene cantando. Ella baila riendo, por ejemplo. El gerundio siempre cumple función de adverbio. ¿Cómo se llama ese verboide que desempeña función de adverbio? ¿Cómo se llama el verboide que desempeña función de adverbio? Gerundio. Gerundio. Muy bien. Gerundio son los ejemplos de función de adverbios. Marca la clave donde hay verbo regular. Este es el que vamos a ver la siguiente clase. Verbos regulares e irregulares. ¿Cómo se llaman las formas no personales de los verbos? ¿Cómo se llaman, dijimos? ¿Verboides? Verboides. Muy bien. Bien. ¿Cuáles son las formas no personales de los verbos? Ya lo habían visto. ¿No acaso acuerdan? Definitivo, más participio y gerundio. ¿Cuál no es gerundio de estas alternativas? ¿Cuál no es un gerundio? Todos son menos uno. ¿Cuál no es gerundio? Cantado. Cantado. ¿Por qué? Porque cantado es un participio, termina en ad oído. Los demás son gerundios. Terminan en ando, ando, endo, ando. También es cocinando, trabajando, leyendo y escuchando. Muy bien. El participio, el verboide participio que termina en ad oído funciona como verbo y como más. Adjetivo. Adjetivo. Muy bien. Es un adjetivo, califica. Adjetivo. Muy bien. Una cualidad. Muy bien. No es un participio regular. Recuerda que los participios regulares terminan en ad oído. Acá dice no es. ¿Cuál no termina en ad oído? ¿Cuál termina en choto o so? Impreso. Impreso. No, porque... Ah, muy bien. Muy bien. Este, ¿por qué? Porque termina en so. Sería un irregular. De imprimir y impreso. Excelente, chico. Muy bien. El verboide termina en los sufijos ar, er, ir. ¿Cómo se llama ese verboide que termina en los sufijos ar, er, ir? Infinitivo. Ah, infinitivo. Muy bien. Infinitivo. ¿No? Lo que termina en ar, er, ir. Participio del verbo leer. ¿Cuál es el participio del verbo leer? ¿El verboide leer? Leído. Leído. Muy bien. El participio que termina en ad oído. Morfológicamente, los verboides. ¿Cómo son los verboides morfológicamente? Carecen de accidentes gramaticales. Claro, por eso son verboides. Son verbos no parecidos a los verbos. Verboides, carecen de accidentes gramaticales. Señora, la clave que presenta un infinitivo. ¿Cuál de esos presenta un infinitivo? Es un verboide infinitivo. ¿Cuál de esos? Mirarme, mirarme. Mirarme. Muy bien. No presenta, dicen. No presenta. Todos presentan menos uno. ¿Actor? Actor, porque actor es un sustantivo, no es un verboide. Además, los verboides infinitivos no terminan en or. Solo en ar, er, ir. 22. Los verboides que presentan terminaciones en ad oído son. Participios. Participios. Sí, participios. Los infinitivos funcionan ¿cómo? Verbo y sustantivo. Muy bien. Verbo y sustantivo o núcleo del sujeto. Observé a la niña cogiendo dinero del bolso roto de la profesora. ¿Cuántos verboides hay ahí? ¿Cuántos hay, chicos? Observé a la niña cogiendo dinero del bolso de la profesora. ¿Cuáles son los verboides? Cogiendo y roto. Muy bien. Cogiendo y roto. Donde roto es un verboide participio irregular que califica bolso. Funciona como objetivo. Y acá, cogiendo. Encontra a la niña cogiendo dinero. ¿Cómo la encontré cogiendo dinero? Ya cumpliría función de, en este caso, sustancial de modo. Serían dos. Dos verboides. Veinticinco. Señala la clave que presenta el participio correcto de morir. ¿Cuál es el correcto de morir? Participio que termine en ado, ido, muerto. ¿Morido? No, morido no. No se dice moridos, ¿no? Muerto. ¿Qué nos piden acá? Vamos a subrayar todos los verboides que encontremos. ¿Ya? Todos los verboides que encontremos. A manera de práctica. A ver. Dígame cuáles son los verboides de la oración número uno. ¿Cuáles son los verboides de la oración número uno? Gobernar. ¿Más? Aprendido. Muy bien. Un participio. ¿Qué más? Y hacerlo. Muy bien. ¿Y en la número dos? Saber. Muy bien. ¿Qué más? Llevar. Llevar. Muy bien. ¿Qué más? Y perder. Perder. Inminitivos, ¿no? Muy bien. Siguiente. Dos jovencitos se habían convertido en hombres. Convertido. Muy bien. Adoido. Es un participio. ¿Qué más? Pasar. Pasar. Muy bien. ¿Qué más? Complacido. Muy bien. Adoido. Complacido. ¿Qué más? Nada más. La siguiente. Para llevar a cabo grandes empresas. ¿Cuáles son los verboides ahí? Llevar. 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vivir. Vivir. Muy bien. ¿Qué más? Falta uno. Falta uno. Y morir. Morir. Siguiente. Dividido. Dividido. Claro. Deriva de dividir. Adoido. Verboide participa. Desolado. Desolado. Muy bien. Deriva de desolar. ¿Qué más? Dividida. 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 Deriva de dividir. Muy bien. ¿Qué más? Siguiente. Pedir. ¿Qué más? Pedir. ¿Qué más? Prestar. Prestar. ¿Qué más? Siguiente. Pedir. Pedir. Llegar. Siguiente. Tenido. Tenido. Muy bien. ¿Qué más? Jugar. Muy bien. Siguiente. Sufrir y llorar. Y vivir. Llegar y vivir. Excelente, Matías. Muy bien. ¿Qué más? Sufrido, vivido. Sufrido y vivido. Muy bien. ¿Qué más? Nublarse. Muy bien. ¿Qué más? Secarse. Muy bien. ¿Qué más? Romperse. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, chicos. Lo han hecho excelente. En la evaluación solo vas a marcar la clave. ¿Ya? Bien tareíta. Te piden una canción que complete la cara de tu cuaderno. Vas a subrayar todos los verboides. Chicos, pero abajo vas a colocar la clasificación. Imagínate que esto sea la canción en toda la cara de tu cuaderno. Abajo yo coloco y de infinitivo. ¿Ya? Acá bajito. Yo en la ecuación de expresión no lo voy a hacer. Aquí coloco participio y por ahí coloco gerundio. ¿Ya? Quede participio. Quede gerundio. Y de infinitivo. O sea, me colocas la inicial entre paréntesis debajo de tus canciones o de tus trozos de canciones que llenen toda la cara. Escribe 10 oraciones con perifras y verbal. ¿Cómo hago esto, mis? Con cualquiera de los verboides. Si quiero, puedo hacer con el infinitivo. Puedo hacer con el participio. ¿Ya? Si quiero con el infinitivo. Si quiero con el participio. Si quiero con el gerundio. Por ejemplo, si quiero hacer verbos con el gerundio. Digo, estoy comprando medicinas. Con el infinitivo yo he de comprar medicinas. Con el participio él ha comprado medicinas. Como tú gustes, pero con cualquiera de esos, de esos verboides. Una, tres, escribe 10 oraciones con verboides participios. Acá solamente me piden verboides con función de participio. Y acá lo vamos a hacer con participio, nada más. Con función de adjetivo. Si los adjetivos terminan en ad oído, chotoso, puedo poner lechuga lavada, papa comprada, puedo colocar arroz, arroz, este, graneado. Cualquier adjetivo que termine en ad oído. Voy a colocar ahí a forma de verboides. Pero como cualidad. Ya sustantivo y adjetivo. Por ejemplo, acá, arroz graneado, ¿no? Arroz. Y graneado. A ver, para poner dos veinte más. Nos quedan dos minutos. ¿Quién me dice? A ver, ejemplo de canciones con verboides. ¿Quién me dice? Ejemplos de canciones con verboides. Esta canción que no es un ejemplo, ¿ya? Pero solo les canto para ponerles, ponerles la idea. Esta que dice, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz. Tocar, trabajar, tocar, tocar, ¿no? Ahí están los verboides infinitivos. Un ejemplo de una canción de infinitivo. Si abajo vas a tocar de esos verboides y de infinitivo. A ver, ustedes, para ponerle su veinte, a ver quién participa. Pueden decirme verboide, participa, también gerundio. Esa que dice, con mi burrito sabanero, voy cantando, voy bailando, voy cantando, voy bailando, cantando, bailando. Tiene gerundios. Verboide gerundio. Participio, a ver. A ver. Esa canción de Ricardo Montandar que dice, tan enamorados que así la noche dura un poco más. Tan enamorado. No de enamorar, enamorado. Termina en cada oído. Ahí hay un participio. Ya ves, ya les he dicho canción con los tres verboides. A ver, Samuel, cántame algo con cualquier verboide. Infinitivo, participio, gerundio. Sabes, varias canciones. Cántame una cumbia, Samuel, vamos. A ver. A ver. Que se despierta, tus compañeros están durmiendo ahí. Muchas vacaciones, quieren seguir de vacaciones, ¿no? Están con una cara de sueño, todos que barbaridad, chicos. A ver. A ver, Samuel. Tómanse su cafecito al lado, tengan ahí su refresquito. Sí, porque yo entiendo, ¿no? Venir de haber dormido hasta las 11 seguramente, ahora de despertarse a las 8 y media, 9, es un poquito estresante. Pero ustedes no, pero tienen que acostumbrarse, chicos. Y vamos descansando. Terminan su tarea y vuelven a cansar. A ver, Matías, una canción. Con cualquier verboide. Infinitivo, participio, gerundio. Nos queda un minuto, vamos. A ver, ¿nadie tiene un ejemplo? Matías, Samuel. Camila. Vamos a cantar, Camila, vamos. A ver, Mauricio, Ciara. Hayden, Milagros, Clark. A ver, Arianna, una canción con infinitivo, participio, gerundio. ¿Un ejemplo? Verboides infinitivos que terminen en ar, er, ir. Por ejemplo, cuando cantan ustedes cumpleaños, dices que lo sigas cumpliendo hasta el año. O tres mil, así cantan el cumpleaños feliz, ¿no? Cuando dices que lo sigas cumpliendo. Ahí tienes un gerundio. Ando yendo, que cumple función de verbo. Sigas cumpliendo. ¿No? Bien, chicos. Lo dejo pensando en sus canciones para que me hagan su tareita. Pueden ser varios pedacitos de canciones, ¿ya? Los dejo, chicos. Nos vemos el día miércoles. Por interno, coordino para la exposición del día miércoles. Ya, con ustedes. Coordinamos por interno. Los que no han presentado su análisis, tienen para presentarlo hasta el miércoles también. Ya, porque esta unidad, si no, van a dar examen los que no han presentado su análisis. Todos tenemos que exponer esta unidad. Sobre todo aquellos que no han tenido ni una exposición. Ya. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Ah, me han estado cantando por el chat y recién me doy cuenta. Ya. Ya, chicos. Lo dejamos entonces para la próxima semana. Cuídense hasta el miércoles. Chau, chau. ¿Ya tomó lista? Ay, sí. Tienes razón. Gracias. Un reto. Deben, si ahí no se muevan. Mis, ¿hasta qué hora se pueden presentar las tareas y los trabajos? Hasta las ocho, máximo. Pese a mí, por favor. Hasta las ocho de la noche, máximo, chicos. Tienen que descansar temprano. Si yo no les muro, van a estar doce o una. No, no me parece mal. Hay excepciones, si está bien. Por último, ya sí pueden presentarlas ahora, pero también ustedes tienen que descansar. Así que trátense de habituar a un horario más temprano para que no les perjudique tampoco su salud. A ver, mi delegada siempre me tiene que hacer recordar. ¿Qué es mi delegada? ¿Quién me hizo acordar? ¿Quién fue? ¿Está ahora, creo? Me tienen que hacer acordar, sí. Sí, me dejo. Dejo comitida la lista. Ya, chicos, muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao. Cuídense. ¡Chau. Gracias.